¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Ya está lavando? ¿Sí? ¿No es Kahn? ¿Kahn? ¿Sí? Muy bien. Toma, ya. Muy bien. Usted ya lo sabe. ¿Eh? ¿Me entiendes otro? ¿Qué? Estate quieta, escala. ¿Yaco? ¿Verdad? Venga. Sit. Sit. Muy bien. ¿Akahn? Sit. Muy bien. Mojito, fuera de ahí. Vamos a andar un poquito, venid. Vente más cerca, Clara. Vamos para allá. Estate quieta, escala. ¡Hola, Kahn! ¡Qué guapa, Kahn! A ver la cara, qué bonita es. Me cariño, a ver. A ver los dientes que tan bonitos y tan blancos que tiene. Me cariño, a ver. ¡Hola, Kahn! Uy, qué tonta. Mira, 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 mira el rabito de Kahn. A ver si le cojo una... A ver si le cojo una... Ven, ven, bonita, ven. Así. Sí. ¡Qué guapa es! A ver, Kahn. Hola. Hola, bonita. Dile hola a todos. Mira. Mira. Adiós, Kahn. Adiós, bonita. A ver. Uy, qué guapa. Adiós, Kahn. A ver la carita para acá. Mira la carita. A ver, Kahn. Mira la carita. A ver. Adiós, bonita.